Accesibilidad de las artes escénicas. Buenas prácticas. Parte 1. Autores, Maricarmen García y Alejandro Rodríguez Ascaso. ¿Conoces experiencias propias o ajenas de asistencia a espectáculos escénicos accesibles? Hoy en día, gracias al esfuerzo colectivo, se han hecho muchos avances. En el último espectáculo que fui, que fui al musical de Aladín, había un intérprete en lengua de signos en el escenario que interpretaba todo lo que iba sucediendo en la escena y me pareció bastante curioso porque era la primera vez que lo veía. Olga Miranda. También ha ido a conciertos y también ha sido muy positivo porque nos han puesto en una zona para personas con discapacidad ya ubicados y luego también nos han ido a buscar y ha sido una zona donde se oía muy bien el concierto y también ha habido momentos que sí que es verdad que han sido experiencias muy buenas. Javier Jiménez. Es que hemos pasado de una cartelera cero accesible o muy excepcionalmente accesible para un colectivo en concreto, por ejemplo, funciones exclusivas para afiliados de una asociación, a que haya hoy en día una oferta amplia, bastante variada, de espectáculos con diferentes medidas de accesibilidad. Fernando Delgado. Yo creo que la accesibilidad en artes escénicas es un camino de muy poquito a poquito y de muy largo plazo. Creo que el primer paso se está empezando a dar, aunque todavía falta mucho, que es hacer los espacios accesibles para los espectadores y creo que el siguiente paso, que en el dramático sí que lo estamos haciendo, es hacer también los escenarios accesibles para que artistas y creadores con discapacidad puedan tener su espacio. Y creo que es ahí donde todavía falta mucho trabajo por hacer. Para mejorar es imprescindible que el público cuente cómo ha sido su experiencia en un espectáculo accesible. Hay festivales de música que son Music for Or, que lo que hacen es enviar una encuesta de satisfacción a sus asistentes. Y como parte de esa encuesta de satisfacción incluyen una pregunta sobre la accesibilidad del evento. Y eso para nosotros es fundamental porque nos enriquece y nos da un feedback que aprovechamos para mejorar las medidas. Uno de los aspectos en los que se está trabajando es la audiodescripción de espectáculos que no se basan en diálogos, como los de danza o circo. Por ejemplo, en la norma de audiodescripción para espectáculos performativos, eminentemente visuales o para el circo y para la danza, se nos ha quedado muy corta. Pero porque también es verdad que hasta hace relativamente poco no cabía en la cabeza poder hacer circo para las personas ciegas. La norma neutra, una norma rígida que no nos permite movernos. Y el circo o la danza es completamente emoción. Entonces hay que trasladar esa emoción. Otra cosa es trasladar los sentimientos de uno, pero la emoción tiene que estar. Pero quedan otros muchos objetivos pendientes, como contar con personal técnico formado en accesibilidad o que haya presupuesto para este fin. La meta es que todos los agentes que intervienen en la creación, producción y exhibición de un espectáculo, asuman la accesibilidad como algo propio. La incorporación de técnicos, técnicos que tengan los conocimientos específicos de audiodescripción, de subtitulado, que también dominen la tecnología, porque aquí se aúna ambas cosas. Y una mirada importantísima desde las artes escénicas. O sea, no es solamente técnico, aquí hay que tener una formación artística importante. Ojalá que el futuro del diseño de la accesibilidad se realicen por personas de las artes escénicas, no por otros técnicos, otros profesionales que tienen interés a la hora de la realización de software, de la realización de programas, de gestión productiva, pero no son los más convenientes a la hora de entender qué es la danza, qué es el circo, qué es un registro de espacios sonoros, sobre todo para significar la dramaturgia que se compone a la hora de un espectáculo no dramático, etc. Vanesa San José. Mejorar realmente la amplitud de las medidas, o sea, que realmente esto empiece a ser una cosa que esté normalizada. Antes hablábamos de que efectivamente tenemos funciones accesibles, pero no son todas las que se programan. Pues ese es un hecho que tenemos que ir mejorando. Otro hecho es seguir dotando a los proyectos de esa partida presupuestaria fundamental para que esto sea posible. David Ojeda. El que se pueda hacer siempre implica una cuestión económica genuina que a veces, yo creo que en todos los casos, no está considerada en los planes de producción, es decir, la propuesta económica anual de un espacio de exhibición, entiendo que debería contemplar que hubiera una asignación a accesibilidad. Javier Jiménez. La tecnología y la investigación y las empresas que estamos en esto, yo creo que todas estamos trabajando para que finalmente la accesibilidad pase a formar parte de la cadena de valor y los propios agentes culturales sea algo que ya tengan asumido y lo incorporen desde sus presupuestos, en su producción y hasta su exhibición. David Ojeda. Entonces, ¿quién tiene que provocar el cambio? El cambio lo tienen que provocar no las empresas que estamos, sino que los espacios de exhibición se pongan a trabajar en una realidad plena, que sería cómo hacer que las personas con discapacidad vengan a ver los espectáculos. Fragmento de la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett, con interpretación en lengua de signos española y sobretitulado. Tener siempre en mente la accesibilidad de un espectáculo como ya se considera la seguridad o la comunicación. Esa es la línea a seguir para que la plena accesibilidad llegue a las artes escénicas. Un perro fue a la despensa y robó una salchicha. El cocinero con el cucharón, el cuerpo le hizo trizas. Los otros perros, al verlo muerto, enseguida lo enterraron. Agradecimientos. Iniciativa del Real Patronato sobre Discapacidad y Fundación Once. Preguntas del Real Patronato sobre Discapacidad. Eniciativa del Real Patronato sobre Discapacidad y Fundación Once. Gracias por ver el video.